¿Está desprogramado? ¿No sabe qué hacer? Pues no se preocupe, llegó al lugar indicado nuestro postre en Hora 13 Noticias que tiene excelentes recomendados. Para todos ustedes, bienvenidos. Muchas veces en la mesa actuamos de forma inapropiada y justo hoy hablaremos de algunos de los errores que generalmente cometemos las mujeres y tiene que ver con el maquillaje. Desde luego que hay ciertos parámetros de etiqueta, pero también de estética, entonces uno quiere estar muy bello en torno a la mesa. Tengamos mucho cuidado cuando nos vamos a maquillar en la mesa. Si vamos a hacerlo porque ya terminamos de comer y queremos estar lindas, pues vamos entonces al baño por un momento y allí hacemos el retoque del labial. Lo que no se debe hacer es sacar del bolsito o del bolsillo el maquillaje, el espejito y enfrente de la gente empezar a retocarnos. Tampoco es apropiado retirarse el labial con la servilleta. Frente al uso de la servilleta, cuando hacemos esto, ¿qué va a pasar? La servilleta queda totalmente marcada. Eso es lo que no debemos hacer. Por eso es que orientamos de esta forma. Ya sabe, solo debe limpiar las comisuras de los labios de forma elegante. Evite dejar manchada la copa al tomar. En función de tomar el agua también, es muy conveniente pensar en labiales de esos de larga duración para que la copa no nos quede marcada. Tonos un poco claros, no el rojo, pasión, porque en ocasiones nos queda todo el labial en la copa. La etiqueta nos dice que es muy recomendable, cada que vamos a beber agua, hacer esto, para que no nos quede como, digamos, húmedo y por eso quede marcada. Que hay una diferencia entre la primera y la segunda. Esta es casi imperceptible. Forever Tango llega a Medellín con un montaje espectacular dirigido por Luis Bravo, en el que se reseña la historia del nacimiento del tango en la Argentina del siglo XIX. Forever Tango es una compañía que ha tenido cuatro presentaciones en Broadway, tiene 28 años de trayectoria, ha dado vueltas al mundo entero, prácticamente los cinco continentes, más de ocho millones de espectadores han visto el show. Este año el show contará con la India como invitada especial. Tienen que venir a verlo, no se lo pueden perder, se van a ir llenos de pasión, de amor, es un camino de ida para amar el tango, como todos nosotros, que acá en Medellín, en Colombia, sabemos que les gusta mucho. Trabajamos con sensaciones. El espectador seguramente, en alguna de las breves historias que se encuentran en tres minutos, se va a sentir identificado y le puedo asegurar que se van a ir con algo en el corazón. A todos los televidentes de Hora 13 Noticias, los invitamos el 7 de febrero a las 8 de la noche en el teatro de la Universidad de Medellín. Termina el momento más dulce de las noticias, ya saben, nos pueden seguir permanentemente a través de las redes sociales, como arroba ahora 13 noticias en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y mañana estamos aquí a la misma hora, a la hora 13, la hora de las noticias, con lo mejor del arte y la cultura de nuestro departamento. Los espero. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!